Presenta este programa Rizobacter. La octogésima quinta edición de la Sociedad Rural de Pergamino dejó muchísimas notas obtenidas y entre ellas la que le hicimos a Tomás Quijó, miembro actual de la Sociedad Rural pero también un referente de lo que es caballos criollos. Bueno, la realidad es que los caballos han crecido aquí en la Sociedad Rural y Tomás nos cuenta un poquito de historia acerca de esta raza tan particular para los productores argentinos. Entonces, para resumirlo, se busca mucho lo que es el sello racial, la tipicidad del animal. ¿Qué quiere decir eso? Para hacerlo más fácil, si vos lo ves a mil metros el caballo, tenés que decir, eso es un criollo. Diferenciarlo de otras razas, eso es el sello racial que le llamamos nosotros. Entonces, dentro del sello racial está la cabeza del criollo, el cogote del criollo, ¿me entendés? La forma del criollo. Eso es, en resumen, es muy amplio, pero eso es en resumen, la tipicidad. El caballo con más tipicidad, con más sello racial, es el que más posibilidades tiene de salir campeón. Eso es. Después se le ven los aplomos, se le ve la cola, se le ven la funcionalidad, que es lo que estamos viendo ahora. Bien. El movimiento, que esté bien entrenado. Pero para englobar, sello racial es fundamental. Te resumo. A mil metros lo tenés que ver, eso es un criollo. Eso es. Sin embargo, nosotros recién veíamos que decía como jura de medida, o sea, como que en realidad también hay que tener muy bien en cuenta las medidas de ese criollo. Porque para entrar a esto, primero se hace una admisión. Ah, bien. Que es la admisión de medidas, que tenemos un máximo, un mínimo y un ideal, tanto de alzada, que sería la altura, de tórax y de caña. Porque el caballo criollo, al ser un caballo de silla, es muy importante lo que es hueso. Entonces, tenemos un parámetro para seguir, para no irnos ni pasarnos de pesado, de caballo pesado de tiro, por ejemplo. Correcto. A un caballo que no se aguante, una persona, yo peso 50 kilos. Y nada, de trabajo, es un caballo de silla, de trabajo. Entonces, siempre hay unos parámetros a seguir. Después de eso, pasa por una misión veterinaria. El veterinario ya, de por sí, de antemano, ya sabe, se le pasa una tara a seguir, que no tenga ciertos problemas. Por ejemplo, un sobrehueso en las cañas, o problemas de sanidad animal. Cuando pasa esa segunda admisión, pasa por la tercera admisión, que es el mismo jurado que hoy está jurando acá. Le hace una admisión zootécnica. ¿Qué quiere decir eso? Le pega una revisada, uno por uno, sin tocarlo, sin nada, y anota los mayores problemas que puede llegar a tener ese caballo. Y si no está dentro de la raza, si él le ve, si el jurado ve que no tiene sello racial, no entra. Eso es. Primero pasa por esas tres admisiones, una vez que está todo aprobado eso, ahí entra la competencia esta. Tomás y más allá de lo que se puede ver en pista, el caballo criollo en realidad es un caballo que se usa en el campo y no usa el peón para riar, para lo que sea, ¿no? Está hecho para eso. Bien. Esto lo usamos simplemente para una selección. Ahí está. O sea, todos los deportes de una raza tienen muchísimos deportes, aparte de la morfología, pero todos los deportes se inventan en la raza nuestra simplemente para seleccionar la genética. Claro. Entonces, por eso la mayoría de las pruebas que vos vas a ver nuestras, o tienen vacas, o se toma en cuenta el adiestramiento que le hizo, o sea, lo que es paradas, los andares y eso, porque selecciona para cuando vos lo usés en el campo. ¿Entendés? Porque en el campo es muy difícil seleccionar la genética solo con tu trabajo. ¿Qué te parece? Entonces, estas competencias son para seleccionar la genética, pero la base fundamental es el trabajo. El caballo criollo nuestro es un caballo de trabajo. Eso no quiere decir que lo usés para jugar al pato, para jugar al polo. Yo tengo muchas llevas mías, son de sulky, las tengo de pecho. O sea, es un caballo que lo puedo usar para... Está bien que tengo la camiseta demasiado puesta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero realmente es muy versátil. Yo todos los años hago una cabagata muy grande con mi familia. Nos vamos a Mendoza, nos vamos a Chubut, nos vamos a Salta. Siete días en la montaña, que mis caballos están criados acá en los planos. O sea, que revancan. Exactamente. ¿Y es el caballo número uno en la Argentina, digamos, en cantidad? ¿Es la raza que más cantidad hay? Es la segunda raza de animales englobando vaca, caballo, todo. La segunda, después de, creo que pelear en el primer puesto, Angus y Hereford. Bien. De animales que se inscriben por año. O sea, que en lo que es caballos, bastante. Después están, creo que siguen los chicos de Polo. Pero muchísima, me llamamos mucha cría. He notado, no soy del ambiente, reciente lo decía fuera del micrófono, e incluso tenemos gente en común, que es locura esto de hablar de gente conocida. Pero muy mucho fanatismo en el que encara con los caballos criollos. Cada uno que tiene juntada, que tiene caballos criollos, te habla con una pasión como si te hablaban de fútbol. Yo siempre digo lo mismo, nosotros nos criamos con caballos. Pero fue mi padre, cuando yo era chiquitito, que empezó a criar puro. Claro. Y la culpa es de él. Porque, y a él le pasó que le picó el bichito. También fuimos una familia de caballos de siempre, pero por el tema de trabajo. Muy difícil una familia que tiene campo no tenga caballos para trabajar. Y mi padre un día, cansado de pedir padrillos, dijo, a ver, vamos a pararme con un padrillo criollo. Y chau. No pudimos salir más de ahí. Compró el primer padrillo y ahí empezamos. Y después dijimos, bueno, y los puros comen lo mismo y pisan lo mismo que un mestizo. Y así empezamos y chau. Y hoy mi vida, o sea, mi estilo de vida es en base al criollo. La verdad es esa. Mi familia, mis hijos y mis señoras están... Es un estilo de vida. Así que sí, es así. Vos sabés que el que se mete es muy difícil que no lo defienda. La tecnología agrícola nos dice qué hacer. Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros. Sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter. Orgullo. Confianza. Realidad. Así que somos Tecnomil. Los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerse. Y para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. Como todos saben, hace pocos días atrás se inauguró la planta denominada Biodos en Rizobacter, aquí en la ciudad de Perdomino. Por tal motivo, dialogamos con el ingeniero Agustín Biagioni, actual vicepresidente de marketing de la empresa anteriormente mencionada. Bueno, con él hablamos, obviamente, de la emoción que significó la inauguración de esta planta. Cuántos años hace que están tras de ella. Y, fundamentalmente, hacia qué mercados puede llegar Rizobacter con estos nuevos productos. Es un gran día, no solo para mí. O sea, acá trabajó un ejército de gente. La verdad que estoy orgulloso de lo que hemos logrado como empresa, del equipo que tenemos. Porque hemos logrado, no solo inaugurar una planta, que ahora te voy a contar algunos detalles, es maravillosa. No solo para mí, sino que también lograr este evento, esta logística, contar con el jefe de gabinete, contar con un diputado nacional que nos acompañe en esto. Que sean portavoces de lo que nosotros estamos convencidos, que es nuestra pasión, que es las tecnologías de base biológica. La verdad que sí, cómo no estar felices con todo esto. Así que no es que uno esté como estrella, sino que uno está feliz. Y cuando uno está feliz, lo contagia y le gusta compartirlo. Sí, seguramente. Recién contaba Ricardo, en lo que fue un poquito su disertación, que esto fue pensado, o sea, estábamos en el 2024, sin embargo fue pensado en plena pandemia. Exactamente. ¿No es fácil en un país como este, con tantos cambios políticos y económicos, más aún lograr semejante inversión, pensado no solamente en el corto plazo, sino en lo que se viene, no? Bueno, totalmente. Pero la respuesta a eso es que Rizobacter tiene 47 años. Si vos mirás todo lo que pasó en la historia de Rizobacter, si Rizobacter hubiese estado mirando netamente la coyuntura, probablemente no, seguramente no sería la empresa que es. Y seguramente hubiesen pasado montones de cosas donde la empresa hubiese cambiado el rumbo y hoy en día no estaríamos acá donde estamos. Nos caracterizamos por una empresa que tiene una visión clara, está convencida y entiende que la coyuntura en Argentina es cambiante. Y eso es estructural. O sea, en Argentina la única constante es el cambio. Entonces estar preparados para eso nos ha dado una característica de resiliencia que nos permite estar preparados para abastecer demandas de cualquier país, entender cuando algo cambia. Y un ejemplo de esto es Rizoveria. Nosotros lanzamos este año, teníamos un producto para chicharrita que por la dinámica de la plaga lo teníamos biológico en Paraguay y en Brasil. Cuando vimos que esto empezaba a acontecer acá en Argentina, nos metimos fuerte con la parte de registro para tener regulatoriamente eso acá en Argentina. Trabajamos, hoy en día tenemos ese producto, esta campaña y ya está disponible. Ese tipo de flexibilidad, esa forma de reaccionar y todo eso te da las dos cosas. La confianza para que la gente crea en tus tecnologías y al mismo tiempo la confianza en que la gente sabe que vos vas a hacer lo necesario para que cuando esté la necesidad, pongas la necesidad ahí donde la necesita el productor. Y esta campaña de eso va a ser más necesario que nunca. Yo creo que tanto para Madrid como para Soja va a ser necesario pensar y replantear muchas cosas. Porque lamentablemente, además que no nos acompaña la lluvia, este año no nos acompaña las calidades. Con lo cual, sí o sí vamos debajo, detrás de los tratamientos profesionales de Resuácter. Diste en un punto impresionante. En Argentina, este año particularmente con lo que es calidad de semilla y demás, estamos viendo cuestiones muy importantes que vamos a tener que atacar. Y ahí el tratamiento de semilla va a ser clave. El tratamiento de semilla, no solo para proteger la semilla cuando esté en el suelo, sino también para una semilla dañada no alterar más a un SPG. Así que, en ese sentido, las tecnologías que tenemos van a ser clave. Todo lo que es el portafolio tanto químico como biológico que tenemos, lo que es risoderma, lo que son los inoculantes, son claves. Y el tratamiento profesional de semillas. En Argentina, fruto de que el mercado es mayoritariamente de aplicación en el campo, no va tanto en ese sentido, pero en otros mercados. En Brasil, por ejemplo, el 80% del mercado profesional de tratamiento de semillas es con tecnología de Resuácter. Y ahí sí que, si querés, esa es la pretemporada a Brasil de los inoculantes. Porque lo ponés, imagínate lo que es el cerrado brasilero, y tenés que hacer que un risodio sobreviva, se quita arriba de la semilla en esas condiciones. Ahí, si sobreviven ahí, acá en Argentina, está claro que son las mejores tecnologías. Agu, por último, tuvimos la suerte a la mañana de recorrer los nubos de la planta. Bueno, para quienes no tienen esa suerte, contadles en breve qué es lo que justamente se inauguró el día de hoy. Bueno, primero de nada, extiendo a través de ustedes una invitación para que todos los que están relacionados con el sector nos visiten. O sea, pueden, por medio de ustedes tienen acceso a mi información, nos vienen a visitar las veces que quieran, porque estamos orgullosos de mostrar esto. Nosotros hoy, digamos, estamos mostrando una primera estación que es el proceso de producción y nuestra planta hasta el momento, contando cómo nosotros monitoreamos cada lote, la calidad en planta, o sea, no solo en el laboratorio, sino en plantas de soja reales, en lo que es inoculantes. Y después de ahí pasamos a nuestra nueva planta. Nuestra nueva planta nos da un 50% más de capacidad y capacidad total hoy en día nosotros, si hiciésemos solo inoculantes para soja, podríamos estar abasteciendo el 50% de la soja que se siembra hoy en el mundo, con producto producido acá, con la calidad que ya te mencionaba antes, que es de las mejores del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. San Cristóbal Seguros. 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 La fuerza que nació para el campo. En la ciudad de Rosario se llevó adelante el seminario AXOJA. Así tuvimos la suerte de dialogar con Ignacio Rico, quien nos cuenta, entre otras cosas, que la empresa EWA tiene evaluadas más de 10 millones de hectáreas en diferentes países. EWA es una empresa argentina que nace hace 10 años con la misión de acelerar la generación de conocimiento agronómico en el agro. Es una plataforma digital que hoy está presente en Estados Unidos, Brasil y Argentina y es usada por los principales equipos de investigación y desarrollo para todo lo que es mejoramiento genético y gestión de ensayos, gestión y análisis de ensayos. Procesamos hoy entre 2 y 3 millones de parcelas por año a nivel global y lo que hacemos es ayudar a equipos de investigación a tomar mejores decisiones en función de tener los datos más ordenados y más procesados para el análisis. ¿Cómo se trabaja en 3 países tan diferentes, en realidad tan diferentes y con situaciones agronómicas tan diferentes? Sí, y antes de responder a eso, EWA es la principal vertical que hoy ha desarrollado pero no es la única, hoy también estamos trabajando con productores también. Y siendo tu pregunta, ahora después te cuento lo de productores, hoy trabajar con otros países tiene el desafío de adaptarse, de entender muy bien cómo se llaman a las distintas partes del agro en cada país, adaptarse a las distintas unidades de medida, a las distintas culturas. Lo principal es entender que la tecnología va avanzando y eso te permite independizarte mucho más de cuán local es cada agricultura. Hoy, por ejemplo, con una imagen de dron, es la misma imagen la que se obtiene en un campo en Estados Unidos, que en Brasil, que en Argentina y nosotros desarrollamos algoritmos para poder entender mejor cómo es la calidad de siembra, cuántas plantas crecieron, cuál es la altura de las plantas, todo a través de un procesamiento de una imagen de dron y un algoritmo que se vuelca encima, que te permite acelerar muchísimo la generación de datos de forma escalable y sin perder la calidad del dato. Esa es la vertical de negocio que tenemos con empresas de insumos. Después tenemos la vertical que desarrollamos con productores, que es una vertical parecida en cuanto a la gestión en el análisis de datos, pero con casos de uso muy distintos, ya que la unidad de análisis deja de ser el ensayo y pasa a ser más el lote o la hectárea. Con productores estamos trabajando hace tres años en todo lo que es facilitarles también, con la misma misión, acelerar la generación de conocimiento agronómico y de esa manera hoy les facilitamos la integración y la centralización de todas las plataformas que ellos usan para que puedan tomar decisiones mejor basadas en datos, más ordenadas y en menos tiempo, de forma más ágil. ¿Cuánta diferencia hay, más allá que el protocolo seguramente lo exigen ustedes y lo bajan ustedes, cuánta diferencia hay en los productores argentinos con respecto al resto en el uso de las tecnologías? Bien, el productor argentino es avanzada, es punta de lanza a nivel regional, está súper formado y por una cosa o la otra, las condiciones en el Estado donde ha tenido que producir han hecho que sea súper adaptado, súper resiliente, que busque continuamente innovar y que no se quiera perder, digamos, cómo la tecnología puede ayudarlo a llevar de una mejor manera a su negocio y hoy en día, con todo lo que viene de otras industrias de tecnología, el productor argentino está súper despierto y está probando, le gusta experimentar al productor argentino, no le gusta correr riesgos de más porque también tiene una mirada conservadora para cuidar porque es mucho lo que hay en juego cuando invierte más de 500 dólares por hectárea por cada campaña y no sabe cómo los va a levantar desde acá a 10 meses porque en este país puede pasar cualquier cosa, entonces es un desafío enorme ayudarlo al productor a bajar ese riesgo para que pueda acelerar la adopción de tecnología y que pueda, a través de los datos y de forma muy incremental y despacito, pueda ir probando nueva tecnología que le dé mayor rinde, que le mejore el margen y nosotros hoy acompañamos al productor en probar eso de forma muy controlada y en pequeños ciclos para que pueda ir incorporando tecnología y ordenando y centralizando sus datos. Ya que hoy por ahí le preguntás, el productor también está bien que esté enfocado en ser eficiente primero y en producir volumen y que le vaya bien. Su negocio no es ser un administrador de datos o de tecnología, nosotros lo ayudamos a que esa parte la resuelva para que pueda seguir produciendo y enfocarse en lo que hace bien. Bueno, más allá de las nuevas tecnologías, ¿ustedes apuntan a algún cultivo en especial? ¿Van sobre algún cultivo en especial? Dado que Argentina, digamos, hoy por hoy, más allá de esta campaña en sí, la soja es el cultivo número uno, pero probablemente pasa la cosa no tan de manera similar en Estados Unidos o en Brasil, pero ¿hacen un seguimiento por cultivo o más bien se enfocan en la tecnología en sí? Sí, hasta ahora nos ha servido especializarnos. Nosotros, nuestra plataforma es apta para cualquier cultivo, no hay problema, mientras haya datos nosotros los podemos ordenar, estructurar y procesar para que no valore. Pero, dicho eso, nos ha servido ir especializándonos en distintos cultivos que productores en Brasil, Estados Unidos y Argentina usan lo mismo, que son los extensivos, soja, trigo, maíz, girasol y todos los otros cultivos extensivos que hoy aplica un productor en su rotación. En esos cultivos, hoy tenemos muy bien calibrados nuestros algoritmos de análisis de imágenes y a la vez estamos muy integrados con las plataformas GIS que nos traen los datos de esos cultivos y podemos identificar también cualquier error desde lo agronómico porque nuestro equipo de tecnología tenemos desarrolladores pero también tenemos ingenieros agrónomos que están todo el tiempo procesando la información con una mirada agronómica. Nos despedimos, esto ha sido todo por hoy, no sin antes anunciarles que el día viernes vamos a estar presente en lo que será la cena aniversario de los 60 años de la Sociedad de Cerealistas aquí en la ciudad de Pergamino. Con ustedes nos encontramos en 7 días. Esto ha sido AgroDifusión Noticias. presentó este programa Alra Pergamino. AgroDifusión Noticias. AgroDifusión Noticias. Segunda AgroDifusión Noticias. AgroDifusión Noticias. Caitlin y Ángel Andrés Gatsubić. AOUDifusión Noticias. AgroDifusión Noticias. AgroDifusión Noticias. AgroDifusión Noticias. tudido y están siguiendo Witch&Galanzario.